Vamos para allá, playita, canciones que me recuerdan para la playita y canciones que he oído en la playa y que son la lesión. Será porque has estado. Correcto, ay que bonita Cádiz, saluda a toda la calle de aquí, que playas tienen, por Dios. Bueno, estos son los que van a sonar, son Playing for Change y esto es la canción de Guantanamera. Ay, no era la bamba. Ah, tranquilo, llegará. Bueno, para los que nos sorprendan, Playing for Change es un tío que va con un equipo de grabación y se va moviendo por diferentes países buscando a músicos. Los va juntando, no los va juntando, digamos, les hace que toquen en la calle como podéis ver en el vídeo y monta la canción. Esto es gente de todo el mundo y abajo veis el nombre y de dónde son. Y se pone para que la gente lo busque, Playing for 4, ¿no? Sí. Y así aparece. For con el 4, Change. Cambio. Cambio. ¿Qué tal está? ¿Os mola? ¿Os recuerda a Playita? Eh, no. No, a mí tampoco. Mola, eh, mola. A Playita no alzado. En el caso lleva la contraria. Correcto. No, no, a ver. El espíritu de la contradicción lo tengo claro. Sí, 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 sí. No te preocupes. Tú haz como si dijeras que sí. ¿Pero qué tendrá que ver, DJ Sisto? Mola y el invento mola un montón, pero no nos recuerda a la playa. Sí, para llevaros la contraria a vosotros. ¿O la llevaríais? ¿Qué te pasa, Bea? ¿Qué, qué? ¿Para qué nos la llevaríamos? ¿Para qué te la usarías? ¿Eh? ¿El Guantanamera del Playing for Change? Para ponerla en tu sección del temazo. Simplemente. Claro. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos mucho más. Mientras esto cambia, lo siguiente es otro de los grupos que escuché allí y es un grupo... ¿Me vas a hacer medio folio del Playing for Change que tiene más tela que cortar que soltarlo así por las buenas? No, poner otra y contar un monográfico para el sábado que viene por si se rompe la otra pierna, Carlos. Vale, ok. Bueno, pues a quien nos traigo ahora es un grupo de toda la vida que es Estopa. Hombre. Y esta canción, Vacaciones. Bueno, toda la vida más simpáticos que todo. Hombre, toda la vida de su vida. De mi vida, sí. De la mía. De la mía y de por ahí también. Como si escuchas esto y dices, me voy de vacaciones, pero vamos a desfasar. Esta frase célebre busca una boca muda, ciego que se pone en boca en casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en rana. Qué mal repartido está el mundo desde el primer... ¿Tú has visto Amanece que no es poco? Total, excelente. Sí, eso es. Sí. Gran película, ¿eh? Y tanto. Gran reparto, gran película. Es maravilloso. Maravilloso. Y si la cosa hace duerte, pues la cogemos. A ver si le riegan un poquito a esto. Sí. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano. Mentes cautas para mentes captos supinos, que siguen las... Tienen todos metidos en hoyos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases más juradas que marcan tu destino. Mi vecino falo, pero tiene un padre madero. No se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa hace duerte, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos... Pues ahí lo tenéis, estopa, vacaciones... Bueno, es que la verdad que todo el disco de estopa me gusta. Casi toda la de estopa. Dan ganas de irse a la playa. Pero para ir en el coche hacia la playa, con la ventanilla bajada si acaso... El volumen a tope. Claro, es el trayecto. Es el trayecto. Correcto, ahí está. Bueno, y simpáticos, gente simpática. Sí, sí. Aquí ya sí que se va a levantar, no voy a bailar. Os lo voy a traer porque los que llegan son otra vez Play in Forte, ahora sí, y la canción La Bamba. Ay, qué bonita, me encanta. Además, me gusta mucho esta versión. Tranquil, Dani, que es la intro. Te la caí con el agua, ¿eh? Mira, Carlos. Por eso no ha venido hoy. Claro, claro. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, y una poca de gracia, tan cosita, y arriba, y arriba. Ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. De todos los colores, de todos los colores, me gusta el verde, porque las esperanzas... Vamos a esa gente en casa, arriba, que sé que se está todo el mundo moviendo ahí en casa. Sí, claro que sí. Y arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras, ya cruzaré, ya cruzaré, ya cruzaré. Bamba, 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 bamba... Bamba, 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 bamba... Bamba, 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 bamba Pues esto es todo. ¿Os ha gustado? Pues muy rico, sí. Muy bien, muy bien. Nos vamos animados. Seguimos sin ver la playa porque vamos, ni en foto. Ay, pues no. Oye, pues amiguitas, esta canción me recuerda a la playita. Ni en foto. Estar ahí de fiesta. A ti te recuerdas más bien a la fiesta. También, a ver. Que ya luego sea en la playa o no. Sí, sí. De cada uno, ese sueño. No, no.